El video que les estoy mostrando es una manera incorrecta de hacer una conexión eléctrica con dos tomas. ¿Por qué digo una manera incorrecta? Porque el toma de abajo, cuando está pasando corriente, toma corriente del borne del toma de arriba. Entonces, cuando están trabajando los dos juntos, hace que se recaliente el borne y se derrite el toma. Esta es la manera correcta de hacer una conexión de dos tomas. ¿Por qué es correcto? Porque la mayoría del voltaje se lo lleva la línea, o sea, el conductor, no el borne como el video anterior. Así que, cuando vayan a hacer una conexión, hagan de esta manera y no van a tener ningún problema.